Quinta muestra de cine en lenguas originarias presenta Bukanturrachidu Haimatsi, lugar de nubes Hongarrañú, buscar camino Tenía que buscar el camino para traer los chibos Mujer Lloreme, cocinera Mujer Lloreme, alfarera, naná mirincua Cinema 22 Mexicano Día Internacional de la Lengua Materna Jueves, 23 horas Por Canal 22 La cultura se ve en todas partes